Música Sabemos que no hay precedente, no hay obras similares, es una obra nueva. Son muy pocas las oportunidades en donde tú tienes la posibilidad de investigar sitios arqueológicos, distintos tipos de sitios arqueológicos en un mismo valle. Más allá de la dificultad técnica, sabíamos que el trabajo en equipo era lo más importante. Los conservadores, los arqueólogos, la empresa, la constructora, la construcción y también de la comunidad. A nosotros le dimos importancia a constatar gente de la zona, y más allá, como te decía, de una cosa técnica, aquí hay parcimón, y eso es todo importante. Música Fue un gran equipo y tuvimos que hacer un trabajo que realmente es valorable, fue impresionante. El arte rupestre es principalmente de época diaguita o diaguita incaica, sin embargo, es probable que algunos de los motivos sean de periodos anteriores a esa época. Música La idea de este parque es que la comunidad sienta que es parte de su historia, y así cualquier visitante que venga, conozca los antepasados, que la comunidad sienta que esto es de ellos. De acuerdo a la distribución que se vio de los bloques con arte rupestre en el Mauro, se trató de replicar esa distribución en el parque, para que en el fondo el visitante pueda experimentar estos circuitos o estos sectores o las rutas que fueron identificadas en el Mauro. Toda la gente que participó, la gente que hizo el trabajo manual, en definitiva, digamos, fue gente de la zona. Y dentro del discurso que nosotros hacíamos todos los días era de lo orgulloso que se van a sentir el día de mañana de haber participado en este proyecto. Se rescatan las tradiciones de nuestros antepasados. Queremos que las personas adultas que ya han vivido estas experiencias logren recordarlas y ojalá traspasárselas a sus hijos, a sus nietos. Es un reencontrarse con el pasado de mucha gente. Este es un recuerdo de nuestro vivir. ¡Gracias!